La Pasionaria La Pasionaria es fruto del trabajo de nuestro colectivo que se llama Aracataca Nosotros llevamos 4 años, 5 o 6 años trabajando en poblaciones Hemos desarrollado toda una metodología que nace desde el arte Y una de las actividades centrales de nuestro trabajo ha sido muchos talleres de la memoria que hemos hecho con vecinas y vecinos Donde hemos ido levantando la historia de la formación de Santiago prácticamente a partir del año 50 Bueno, después de la gran crisis del salitre, de la depresión Llegan contingentes de personas a Santiago en busca de mejores condiciones de vida Y se produce una gran crisis habitacional Y se forman comités de allegados, comités de arrendatarios Y empieza todo este proceso que nace en los años 50 De tomas de terreno por un lado, la operación sitio Distintas maneras de poder conseguir el sueño anhelado de la casa propia Que es mucho más que la casa física Es también la casa Es el lugar donde tú te puedes echar los huesos Donde te puedes encontrar Es el lugar que te defienda de los vientos, digo yo, de la guerra Los que están adentro y los que están afuera Y así van haciendo toda esta lucha Van haciendo una organización Van haciendo una conexión, digamos, con el mundo político también De grandes contingentes de personas Y van haciendo lo que nosotros hemos descubierto que es la cultura poblacional Que es una manera de hacer familia Es una manera de hacer pareja Es una manera de criar a los hijos Hay ahí una manera de hacer política también Hay una manera de construir sociedad Ahí hay historia, hay tradición Hay, bueno, un enorme anecdotario también Hay una manera de construir poblaciones Barrios donde la gente se encuentra Donde la gente habita Donde la gente se ama y se desama Y todo eso es la pasionaria finalmente Es todo este rescate en el fondo De un universo chileno De un universo que tuvo gran gravitación en Chile Desde los años 50 También en los 80 Aunque eso no entra en la obra de teatro Pero también el mundo poblacional Fue muy importante en la lucha por recuperar la democracia Y hay ahí una ruta que está completamente invisibilizada Hoy por hoy Y que necesita volver a la luz finalmente Y a poder hacer su enorme aporte a nuestro país y a nuestra sociedad Malucha, hay dos aspectos muy importantes que me gustaría que habláramos El primero sobre, por ejemplo, los dirigentes que surgen dentro del mundo poblacional Y lo otro ¿Por qué a su juicio este mundo poblacional está mostrado de una manera que no tiene acorde con la realidad? Ellos se ven así O el mundo los ve así ¿Dónde se logra el justo medio? Bueno, la obra La Pasionaria, digamos, uno de sus ejes Tiene un eje colectivo que es muy fuerte Pero también hay un eje amoroso, si tú quieres Que es una historia de amor entre dos dirigentes poblacionales Tomás y Manuela Los dirigentes poblacionales hasta el día de hoy Aunque están invisibilizados, insisto Existen y siguen intentando hacer de esas poblaciones y de esos barrios Lugares donde la educación, donde la salud, donde la cultura Tengan un lugar preponderante y puedan revertir, digamos, ciertas tendencias en este momento Que son las que rescatan al final los medios de comunicación Yo siento que muestran estos lugares como nichos finalmente de maleantes, narcotraficantes Donde ahí hay cunas de violencia, donde hablan las enfermedades sociales Donde el Ministerio del Interior pone su mirada, digamos Donde entran y devastan y etc. Y de algún modo ha empezado a ocurrir que la misma gente en las poblaciones Se empieza a mirar a sí misma desde los ojos de los medios de comunicación Y todo este mundo riquísimo que se hacía en la calle Que se hacía unos con otros Un mundo de una solidaridad increíble, enorme Han empezado a aislarse, a encerrarse en sus casas A tener miedo del vecino Y todas estas redes que construían esta cultura de lo colectivo Se ha empezado a mermar A pesar de que siguen existiendo personas que vienen de esta antigua tradición Y que han ido cautivando también a gente joven Para poder fortalecer lo que siempre hay hubo Y enriquecerlo de acuerdo a los tiempos La Lucha Pasionaria se estrena el domingo En la Plaza de la Constitución a las 21 horas La Pasionaria se estrenó el año pasado, en enero Nosotros venimos de una larga itinerancia De un largo viaje por poblaciones Hemos estado dando esta obra gratuitamente En muchas poblaciones de Santiago También en teatro, etc. Y ahora estamos en el Santiago a mil Fuimos seleccionados para formar parte de esta fiesta teatral alucinante En que Chile puede mirarse a sí misma en esta fiesta del teatro Y debutamos el 14 de enero en rigor en Melipilla Y vamos a estar en la Plaza de la Constitución el 15 de enero a las 9 de la noche Para un público más santiallino, más de la zona centro Para nosotros es muy importante estar en la Plaza de la Constitución Porque hay un momento en la obra en la cual los pobladores van a pararse frente a la moneda Y a pedirle cosas a la autoridad del presidente Entonces, para nosotros era muy emblemático estar ahí El trabajo que ustedes realizan con esta agrupación de actores Que están trabajando con los grupos poblacionales ¿Se van a extender a regiones que es algo muy interesante? Me imagino tienen realidades distintas a las que tienen los santiaguinos Absolutamente Vamos a estar, bueno, como te decía Melipilla Vamos a estar en Quilicura Vamos a hacer dos funciones en Loprado y en Quinta Normal Y vamos a Concepción El 26 de enero vamos a estar en Concepción La lucha por la casa Es algo trascendente y es algo transversal a todo el país De distintas maneras, grupos excluidos finalmente durante mucho tiempo Han estado y están luchando por su casa Y eso es universal finalmente Esa pasión, ese arrojo, esa búsqueda de alianza Esa necesidad tremenda y básica del ser humano Es para todos finalmente Malucha, y obviamente que la universalidad la hace también el teatro Queremos agradecer que hayas estado con nosotros aquí en CNN Contigo Deseamos ser mayor de los éxitos Y obviamente invitamos a todos, ¿no es cierto? A ir el domingo a la plaza de la construcción Por supuesto, yo dejo a donde a todo el mundo Muy invitado, muy invitadas a ver esta obra Es una obra contemporánea Una obra que tiene imágenes audiovisuales Que tiene música en vivo Donde los actores bailan, cantan Entonces, hacemos este ejercicio de la memoria Y que hoy además, después de todo este despertar de Chile Frente a sus derechos Se hace aún más contingente y oportuna Muchas gracias Malucha Muchas gracias a ti Bueno, y así finalizamos CNN Contigo Que en nuestra compañía hay más informaciones en CNN Chile the at the the level the the Gracias.